qué pasa cracks aquí flax t en un nuevo gameplay de jugando el servidor 6 con el móvil ice sé que varia gente en un directo que hice un domingo que fue un directo de muchas horas ojo más de dos horas porque son de 3 a 4 no sé cuántas horas hemos durado y es un directo con seta renzo también acompañado como siempre que está haciendo directos con seta renzo en plan sábado y domingo si es que puedo no y dije voy a dar versus a mis subs y si no grabé está en el directo y tal pero hice con el ice y ahora vamos a probar si es que realmente yo juego con el ice así a lo bueno no a lo que he ganado con mis suscriptores y ya está la primera partida nos ha tocado con este men que es césar y vamos a jugar algo rápido el jugado bien o jugado mal no lo sé porque este móvil de bongue no tiene nada bueno de bongue no lo tiene ahorita eso no es bongue y así que estamos sólo probando hoy también lo guay no sé por qué porque le ha dado igual que van como dice o sea haya prácticamente me está diciendo que soy manco para ver qué hace el me si se la juega con el s1 pero lo bueno si se la jugó con el s1 y ha muerto porque porque le he dado mal soy consciente y ya está vamos por cinco partidas la primera derrota o sea mira light y empieza light y ya empieza light como puedes hacer que lighting o sea no ya no te hagan mucho daño en plan hacerla el bus no que tocas y conoce hacer esto o sea ahí me ha dado porque todavía tenía base pero me sigue dando mejor ya le jugamos no contra él ahí está o sea si le sigo dando ahí va a avanzar porque porque no se fía ya de ahí apuntarme a mí y ya está y hay gente que prácticamente se ha puesto a jugar con este móvil y hasta que lo domina ya a la perfección estamos bien ahí mira de todas las balas que me ha tirado me habrá bajado ya casi a la mitad y con esta ya me revienta es bien en cuenta de ya tengo ojo buen tiro excelente tiro y no sé si con un dual me lo cargo o sea yo creo que sí o sea en mi pensamiento está que sí viendo no cambia así que chicos dejen su like si es que me lo reviento porque no ha pasado porque ha habido una mini base que no lo ha permitido pero antes cuando tira salto ojo que es no no es porque a mí no me pasa porque a varios la pasa con tira salto con este móvil o un móvil que sólo tiene una bala tiras demasiado alto digamos y hay una mínima base o sea una mínima ya se pasa de largo no no explota a la base ni nada pero ahora sí ha pasado o sea ha explotado la base o sea a tocar la base y no tenía que tocar pero viento 15 y él ya va a bajar ya con todo o sea con todo porque porque esa es viento 15 no creo que falle y viento 15 nosotros sigamos estando bien o sea le estamos apuntando y todo eso pero él ya nos metió en dual bueno acá le ganamos turnito así que la partida se puede dar que está ganada se puede decir que está ganada bueno está ganada la partida con kill ojo con kilo con un dibujo el hecho este es mapa de mungue y le mata con bueno vamos con la tercera partida porque es la segunda es la tercera se ha tocado con este es el mejor set en su momento de gol ojo costaba gol no costa nada de casi ni tampoco costaba la cantidad de gol que le meten cuando cuando sacan los avatars antiguos muerto o sea a simple vista estaba muerto vamos con la cuarta partida y nos está saliendo partidas épicas la primera de partida porque porque ya ya está de hecho no queda perder bueno yo sabía que iba a perder porque le ha dado mal soy consciente y ya está bueno nos toca con brandy cruz y ya que se demora bastante en tirar ese tiro yo creo que le gana un turnito ahí está bien miren si le ha dado digamos un pelín menos con el s2 ya le va a hacer punto ahora bajo el seguro con puro de s2 y me va a reventar ya lo reviento porque yo yo lo y está bueno esto ha sido la cuarta y falta una más he dicho 5 y hasta ahorita sólo hemos ganado hemos ganado 3 y hemos perdido una esta es la quinta y tenemos que ganar parte para que sólo haya una derrota así que nos toca con queen y cc y ojo tiene light y este móvil en plan en un verso uno se puede decir que es bueno no es bueno porque puedes ganar fácilmente con este móvil en plan a lo que ojo siempre le he hecho este modelo es para para aquí no es para el bongue si se queda ahí un tiro alto bien puesto el tiro me lo puedo cargar sí o sí mire este bien que sigue jugando ahí vamos a destrozar aquí no sé si me saldrá este tiro mire ojo el viento está para mi lado prácticamente y elevado para arriba en plan con con este ángulo no tendría que jalar mucho para 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 el otro lado y en plan que voy a morir voy a morir capaz con esto no sé qué no me lo lograba y la de le mal ahora y porque era un pelín menos y sólo se acerca del todo para intentar o sea hacer ya está pero yo le voy a dar una más porque porque esa me la jugó demasiado o sea era un pelín menos y la otra que tiene light va hasta allá de la y 22 se ayudó a la iti pero antes en plan para que pierdo el que ellos no pero este es para punto no es para aquí porque probablemente el light y te va a dar para aquí no no para un día otra más porque porque sí buen tiro ahí así un buen tiro porque siempre dije a letú para atrás o para adelante depende la posición que lleves no esta camina demasiado ya ya falla el tiro así que vamos al dual plus no sé leer de light porque aceita no me ha visto un vídeo de regreso tengo que verlo y la gente me dice que es fácil no pero yo no entiendo de eso y estamos cuando solo a lo yo lo no ya está ahí se había metido un dual al 100% capaz no lo mataba porque por si le da al cuerpo se lo trabaja la segunda bala le al cuerpo ni va a ser pulga y no piensa que este esquino sea este es para para este servidor para aquí pero no es mi batalla ni nada y lo vas aliquil porque porque la primera bala ya la renta así de una no bueno chicos espero que les haya gustado este pedazo de gameplay ojo y perdizó los dos de todas o sea de todas las partidas y así ustedes pueden ir practicando con el light y tal porque el ice si tú le tiras un buen tiro alto con rayo te lo puedes cargar depende de la distancia que estés y depende de raíz siempre mira tu radio de arriba y si es que tiene la propiedad de hacerlo un buen mundo con solo un dual y no de cerca de cerca sería algo fácil no pero de lejos y un aire bueno también así que chicos espero que dejen su pedazo like suscríbete si aún no lo están y activa la campanita si es que no está activada para que youtube si o si te envíen notificaciones no importa tarde pero te envíe nos vemos en el siguiente gameplay adiós ah